La explicación es reprimir, ¿ese es vuestro estilo? No, no, graba tú, graba tú. No hay nada más que ver. No, el blanco de aquí es que, porque el sargento tiene que estar allá y nosotros aquí... Pero no está trabajando, ¿eh? Se supone que no está trabajando. Se acaba de pegar con una persona y ha reducido a una persona... Así, así. Ha dejado a otra persona por algo. Compañero, hacer una línea y echarlos para allá. Este se ha metido en una pelea. No, 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 no. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Que venga aquí conmigo, ¿quieres callar? No, hombre, que no soy destino. ¿Usted no se grabe a la cara? ¿Ese asunto tenía que estar aquí? ¿Ese tiene nada de razón? ¿A quién? No, pero... ¿Qué es así? ¿Cómo? Señor, ¿qué? ¿Tú? ¿Tú, señor? ¿Qué? Ya está la niña aquí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Dónde está la niña? ¿No está la banderilla o cómo? ¿Y ese qué? ¿Ese no puede estar aquí o qué? ¿Ese no está de guardia? ¿Dónde está la banderilla? ¿Qué ha pasado? Es que no sé. ¿Qué ha pasado? Es que no sé. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones hacéis empujando? ¿Qué cojones hacéis empujando? ¿Y para allá? ¿Por qué? ¿Y el de Blanco tiene que ver en facilidad? Tranquilidad, ¿vale? No pase la línea. ¿Aquí a una persona? ¿Qué no te he tocado? El de Blanco ha dado un tortazo. ¿Podrá poner su denuncia? Pues sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Le pongo denuncia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Háganme caso. Tranquilo, tú. ¿Puedo seguir hablando contigo o no? O ya entran los cuerpos de la ley. ¿Has uniformado? ¿No puedo seguir hablando contigo? No, 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 no. Tú no has uniformado y tú deberías dar explicaciones de lo que has hecho. No, 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 no. Oye, venganme. Oye, vengan, venganme. Oye, venganme. Oye, vengany. ¿No es que están borracho? ¿Qué haces, tío? ¿Qué cagüe, tío? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué te va a escoltado! ¡Hombre, tío! ¡Te va a escoltado, tío! ¡Hijo de puta! ¿Qué va, el Viltoki? ¡Por allá! ¡Vente, vente, vente! ¿Dónde vas? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces, tío? No entiendo No entiendo